Estamos aquí en la Costa de la Morte Bueno, es el marinero de Pescanova El del anuncio Nada, aquí Miguel y la Cuadrilla Han marchado cagando hostias, aquí nos han dejado Dentro del Beneguero ¿Dónde ha dejado el novato? Al cuatrero novato ¿Dices que me ha sobrado? ¡Pan, pan, pan! ¡Pan, pan, pan, pan! ¡Pan, pan, pan, pan! ¡No, buen dios, que salto del viento! Iba a sacar la cámara para afuera, pero ya no ¿Se han metido en el foro estos ya? Mmm... Eh... Nieves y... Nieves y... Niguelón, sí A los otros no se han dicho que se metan, venga, con la puta Pero...